Tras una serie de denuncias, el personero de Soledad decidió trasladarse hasta este colegio donde constató la terrible situación que se vive en su interior, de venta y consumo de alucinógenos. Pudimos corroborar cómo dos niñas se encontraban bajo los efectos de estos alucinógenos y eso resulta ser lamentable porque al parecer dentro de la misma institución se está llevando a cabo la comercialización de estos tipos de sustancias. Los jóvenes estarían consumiendo éstasis y otro tipo de sustancias, así lo confirmaron los padres de familia en diálogo con CB Noticias. Internamente están expendiendo lo que los mismos alumnos llaman la pepa roja o la tapita. Según ellos, a los estudiantes menores de edad les son suministradas para la venta estas drogas ilícitas en un parque cercano a la institución. Adentro los mismos alumnos están vendiendo, el cual al momento de culminar las clases salen y se presentan al frente del parque donde están los expendedores a cuadrar cuentas. Lo más preocupante es que esta alarmante situación se repite en varios planteles, así lo confirmó el secretario de Educación de la población. Se vienen dando y se vienen manejando al interior de las instituciones educativas a algunos casos de manera esporádica que se presentan. Se llaman a los padres de familia, el departamento de orientación y consejería conjuntamente con los psicólogos que tenemos. Tentados por esta adicción que engaña y acaba, así están un sinnúmero de estudiantes del Colegio Francisco de Paula Santander. Una mortal trampa que va tras los pasos de estos jóvenes. Intentamos dialogar con las directivas de la institución educativa sobre esta alarmante problemática, pero no fue posible. John Arisvilla, CB Noticias.